Hola, hola mis amores, hoy les vengo con otro nuevo programa, espero que les guste. El programa de hoy se titula Curiosidades de los Chicos Argelinos. Antes que nada quería agradecer a María Dolores Gregorio por haber apretado el supergracia, muchísimas, muchísimas gracias mi amor por haber apretado el supergracia, estoy sumamente agradecida. Para los que me han preguntado que me ha ocurrido en el dedo, pues tuve una fractura, antes tuve que ir al doctor a hacerme una revisión, ya habían pasado 25 días y todavía no estaba bien soltada la fractura. Así que me dieron 20 días más y nada, aquí seguimos, yo tengo un pacto con el doctor. María Dolores, muchísimas gracias por haber apretado el supergracia, mi amor, a todas aquellas personas que también han apretado el supergracia anteriormente, a los que me comparten, a los que me dan like, muchísimas, muchísimas gracias. También bienvenidas a aquellas personas que son nuevas en mi canal, me llaman Nexi Trujillo, tengo 40 años, es la última vez que lo voy a decir, porque ya cumplí los 40, ya soy una tembona, como dicen en mi país, y ya, ya mejor ni lo digo. Entonces, el programa de hoy se llama Curiosidades de los Chicos Argelinos. Si te interesa este programa, quédate aquí, que es el lugar correcto. También quería recordarles, recuerden que acá abajo está el enlace de mi página de Sorpresitas Argelinas, para si alguna quiere hacer un regalo a su chico, a su chica, a su suera, a su suero. Estamos en el mes de Ramadán, quizá a alguno de ustedes le interesa mandarles, no sé, unos cacahuetes a su suera, unos frutos secos, unos dátiles, cositas de estas que en este mes, después, uno, como por ejemplo, romper el ayuno es obligatorio con los dátiles, por lo menos aquí en estos países árabes, y entonces no puede faltar una mesa argelina, si usted quiere regalarle, pues eso, dulcecitos, dátiles, frutos secos que se comen diarios en las casas argelinas en este mes, pues nada, acá abajo está el enlace de mi página de Sorpresitas Argelinas, y le hacemos llegar ese, o el regalo que usted quiera, también hago traducción de documentos, y muchísimas otras cosas más. Acá abajo le debo el enlace, si no encuentra el enlace, usted me escribe y yo se lo pongo. Ahora sí, vamos a comenzar. Comenzaremos con la primera curiosidad. Usan el teléfono cuando están nerviosos, estoy hablándole aquí normalmente, es una curiosidad que he visto y lo he visto en muchos chicos, no voy a generalizar, pero en muchos chicos, cuando están nerviosos, cuando tienen que hacer algo que les da pena, que les da vergüenza, que se sienten tímidos, pues toman el teléfono. Ejemplo, voy a poner el primer ejemplo, es sobre mi esposo. Yo a veces le digo a mi esposo, ve y pregunta en tal lugar la dirección que estamos buscando, o ve y pregunta allí a ver si saben lo que a nosotros nos interesa comprar, ve y pregunta allí. Bueno, puede estar el sol a 300 grados, el primero se pone así y entonces empieza a caminar. Cuando él da tres pasos, él saca el teléfono en la mano y empieza a caminar con la cabeza para abajo tocando el teléfono. No sé, es tamaña que tienen ellos de esto, no sé, tú los ves así y yo digo, bueno, si está el sol tan grande, tan fuerte, yo no veo ni el teléfono, ¿por qué sacan el teléfono? Esto siempre lo hace, cada vez que él tiene que hacer algo que le da pena, le da timidez hacer la pregunta. Para él, pues, hacer una pregunta es como algo que le da vergüenza, porque ellos quieren, pues, siempre saberlo todo y ser, pues, los que más. Y el tener que preguntar algo o una dirección significa que, como, oh, no sabe, vive aquí y no sabe. Y entonces les da pena y ellos cogen esta vergüenza con el teléfono. También me ha ocurrido, por ejemplo, que estoy en un parque sentado y me han pasado dos muchachos por el frente. Yo he estado sola porque mi esposo me ha dejado, por el motivo que sea, a veces salgo sola. He estado sentada en el parque y me pasan dos muchachos por delante. Ya yo, a los cinco minutos, cuando yo veo que viene, ya me vuelve, por ejemplo, ellos te ven y tú le llamas la atención o le gustas y ellos dan la vuelta, cogen el teléfono en la mano y se lo ponen aquí en el oído. Tú ves que ellos no están hablando, tú ves que el teléfono está apagado, pero ellos te pasan por delante con así, mirándote, pero con el teléfono aquí en el oído. No entiendo cuál es aquello que hacen. A mí me da risa porque ya yo los veo pasar y ya yo veo que está dando la vuelta. Y sacan el teléfono. Ya yo me he hecho reír porque a mí me da tanta risa esto, lo veo tan niño, tan inocente esto. El coger el teléfono y tener como aquella justificación. Estoy pasando frente a ti, te estoy mirando, pero no te estoy mirando, estoy atendiendo el teléfono. Y esto es algo que en parte me da risa y me da como aquello, el verle esta timidez. Que cuando tú lo ves por internet, tú dices, wow, son los hombres más experimentados. Y cuando te ven quizás frente a él, pues son muy tímidos. Otra curiosidad, la segunda curiosidad y también es parte de esta timidez. Ellos por el teléfono, pues ellos son muy fácil del verbo, de hablar y de todo esto. Pero cuando están frente a las mujeres, pues no son así. Me ha pasado en muchísimas ocasiones. Que he estado sentada. Y me han pasado por delante y me tiran un papelito con el número de teléfono y el nombre. Y me da risa. Yo me acuerdo cuando yo era niña, que cuando un chico me gustaba o yo le gustaba, me mandaba un papelito y en el papelito mandaba decir sí o no. ¿Quieres ser mi novia? ¿Sí o no? Y entonces, pues me da gracia esto de que te pasan por el lado y te tiren el papelito. Una vez iba en el bus con las primas de mi esposo, de hecho. Y cuando me fui a bajar, el muchacho me hizo así en la mano y me puso el papelito. Y me dio gracia, ¿no? Porque cuando me da el papelito, yo... Lo menos que me imaginé, no tenía ni idea de que yo, pues tendrían a hacer esto, de dar los papelitos esto. Otras veces he estado sentada en el parque. Mi esposo me ha dicho, siéntate aquí, que voy a entrar al café. Que voy a buscar un té. Y me ha pasado un muchacho por delante, tax, y me tiró el papelito. Yo no los he visto escribiendo el nombrecito ni el numerito de teléfono. Yo me imagino que ellos deben de tener unos cuantos papelitos en el bolsillo, ya hecho. Para cuando pasen por delante una muchacha, y van dejándolo como si estuvieran buscando un empleo o algo así. Y esto es algo que me da, pues, esta inocencia. Esto que yo lo hacía cuando era niña, pues me causa ahora, pues, verlo en hombre. Ay, pati, el aro de luz. La tercera curiosidad, ejemplo, la llamadera de teléfono. Esto sí aplica chicos y chicas por igual. Los dos son exactamente igual. Ejemplo, yo no sé si es que ellos ponen a buscar el número en la guía telefónica, o al azar, o es coincidencia. En ocasiones te llaman por teléfono, y si da la coincidencia que es un hombre quien te llama, y tú osas contestarle, y él siente que eres una mujer y quizás en tu voz la vio como joven, mi amorcito de mi vida. Este teléfono no vuelve a parar más hasta que usted no pone un hombre y lo pone en su lugar. Yo odio contestar el teléfono aquí en Argelia por la misma situación, porque si por casualidad el equivocado es un hombre, mi amor, tu teléfono no para. Eso es ahí, a los cinco minutos de timbra. Te vuelve a timbrar. Y si por casualidad tú le dices, no, no, no soy, no era vía, no era vía, no era vía, no era vía. Porque hay momentos en los que me llaman por teléfono, como hace un tiempo atrás mi esposo tenía el teléfono roto, y a veces me llamaban y yo contestaba porque podía ser mi esposo del teléfono del amigo, o del hermano, o de cualquiera, y yo contestaba, ay Dios mío, cada vez que era un hombre ya yo sabía que eso era ahí, tan, 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 te queman el teléfono. Esto aplica hombres y mujeres igual. Si una mujer, porque también me pasaba con mi esposo, llama y mi esposo le contesta y a ellas le gusta la voz del hombre, ellas cada ratito vuelven a llamarlo. Me pasó también con la hermana del muchacho que estuvo con la mexicana del que yo hablé en los programas anteriores con la que tuve el problema. Ella lo llamó, al otro día lo volvió a llamar, al otro buscó otro motivo para hablar, al otro buscó otro motivo para hablar. Ya yo lo hablé por WhatsApp, pero ella para dar las gracias lo volvió a llamar a él. Tuve que ponerme, ustedes saben, como malita y fuera de frío. Cuando ellas ven a un hombre y le gusta la voz o por casualidad lo vieron en internet, ellas les queman el teléfono. Cuando yo llegué aquí, yo tuve que votar el PIS de mi esposo. Porque había una muchacha que sabía de hecho que yo no iba a casar con él, que ya yo había venido y todo esto. Y esta chica no paraba de llamarlo a las 7, a las 6. Y ella sabía que estaba aquí, pero ella no paraba de llamarlo. Son sumamente insistentes. De hecho, el día que me dieron el papelito en el bus, yo venía con las primas de mi esposa y yo fui a votarla. Y ella me dijo, no, no votes el papelito, dame el papelito. ¿Para qué será el papelito? Pues para eso mismo, para estar llamando ahí un ran, rin, ran, rin, 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 rin. Esto aplica lo mismo para chicas que para chicas, que para chicos. Son igualitos los dos. No crean que es con ustedes en Messenger nada más. No, no, esto ocurre en todo. Por eso aquí, por lo general, las mujeres no contestan el teléfono. O si lo contestan y ves que es un hombre, tú lo contestas. Como me pasa a mí, ya yo lo contesto. Y yo me quedo con la boca cerrada hasta que la persona habla. O ya yo veo que es un hombre, hago tags y cuelgo. Es una mujer, entonces ya le contesto y bueno. Otra curiosidad. Los hombres son más cariñosos con sus amigos que con su propia esposa. Para que no salga la latina, que venga y me diga, Ay, pero mi esposo es un amorcito. Mi esposo es un amorcito ahora. Y ni tanto, ni tanto. Porque a veces se le olvida. Él hace las cosas porque sabe que si no las hace, pues va a tener problemas. Y ya ellos como que se adaptan o qué sé yo. Por supuesto, en la vida del señor hay de todo. Pero por lo general son más cariñosos con sus amigos que con su propia esposa. Como ya lo dije nuevamente, esto no aplica para latinas. Ya que nosotras las latinas los adaptamos a que tienen que hacer ciertas cosas. Que nos gustan los hombres cariñosos, que nos gustan los hombres detallistas. Ellos son muy cariñosos por internet, pero no son tan cariñosos en su vida real. Estoy hablándole en este sentido con las mismas arelinas. Porque como ya expliqué, nosotras los enseñamos y los adaptamos a nosotras. Ellos salen a la calle y ven un amigo. Y su saludo es... Hola, Jadibi, Jadibi, Jadibi. Oh, Jadibi, oh, Jadibi. A veces van caminando y se agarran de la mano. Oh, Jadibi. Oh, ¿cómo está? Sabá, Jadibi, sabá. Ok. Es así constantemente. Oh, oh. Y tú lo ves así. Más sin embargo, tu chico sale a trabajar, vira de trabajar. Y tú no vas a ver ni que te va a dar un beso. No tiene ese detalle. Él se va a trabajar, me voy a trabajar. Eso sí te lo dice. Uh, coge la puerta, se vaya, adiós y vuelve a venir. Y es lo mismo. Más sin embargo, cuando ve un amigo en la calle... Esto es algo también curioso que quiero que ustedes sepan. Esto es parte de la tradición, es parte de la cultura. Creo que ellos mantienen tanto tiempo estando con amigos. Se les enseña que a las mujeres no se les puede pegar mucho. Que tienen que mantener distancia. Que sí es harán y se han adaptado tanto a estar tanto tiempo con sus amigos. Que tienen más acercamiento con el amigo que con la propia esposa. Por supuesto, como ya dije. Esto es por lo general con esposas argelinas. En la viña del señor hay de todo. No estoy generalizando. Pero sí, una gran parte es así como yo les estoy diciendo. Son más cariñosos con sus amigos que con su propia esposa. Y muchas cosas son así. A casi todos los chicos argelinos les gusta el deporte. Ya sea verlo, practicarlo. Aunque no sea de forma profesional. Pero sí, por lo general siempre están jugando fútbol. Les gusta pues cuando si trabajan, cuando tienen su tiempo libre, hacer muchas caminadas. Caminan kilómetros y kilómetros. Les encanta así. Donde viven, como donde hoy día es montaña. Pues suben las montañas. Es así, así. Ellos se entretienen en eso. Por ejemplo, ahora mismo en Ramadán ellos suben las montañas por ahí para allá. Cuando se levantan y ya más o menos cuando falta poco para comer, ellos vuelven a bajar las montañas. Ellos caminan súper muchísimo. El fútbol. Hay otros que están en el gimnasio. Por lo general los chicos árabes. En este caso voy a hablar de árabes porque en Argelia no todos los que viven son árabes. Mis roces mayores con chicos árabes. Están los cabiles, pero los cabiles son más como corpulentos y algunos los hay medio gorditos. Pero por lo general los árabes, que son de los que yo estoy hablando en este momento. Que son esos que yo les digo que les gusta mucho el deporte y el fútbol y practicar el deporte. Y caminan horas y horas y horas. No se están tranquilos. Ellos abren sus ojos y es caminando, caminando, caminando. La mayoría de los árabes son hombres delgados. Y aún así, aunque tú los veas todos delgados, no están despetroncados. No van a tener, tú vas a ver que van a tener la mayoría sus cuadritos en el abdomen. Aunque estén delgados, sus músculos están formados. Porque ellos hacen muchos ejercicios. Se mantienen constantemente o caminando, o corriendo, o haciendo fútbol. Pero tranquilos, no están. Entonces, esta es otra curiosidad que es algo que les gusta muchísimo. Como ya les dije, aquí no solo viven los árabes. Yo estoy hablando en este caso más bien de los árabes, que son con las personas que más yo vivo. Que más me relaciono, mi ciudad es de árabe. Y las ciudades que están colindantes conmigo son de árabe. Las de Kabylie son para el otro lado de Argelia. Entonces, pues como ustedes ven, pues es así. Estas son curiosidades que les he hablado a los chicos argelinos. Espero que les gusten. Las chicas que estén en un romance, pues aprendan muchísimo más. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita, que es muy importante. Déjenme comentarios acá abajo y compártanme, que no les cuesta nada. Esto no vale absolutamente nada. Yo sé que muchas personas no tienen para apretar quizás el supergracia. Pero compartiéndome ayudas igual de muchísimo. Los quiero un montón. Un montón son. Feliz Ramadán para todos. Y me equivoqué. No es feliz e inmubada. Feliz Ramadán. Ramadán Mubara para todos. No, porque ya estoy pensando en él y todo. Los quiero un montón son. Bye. Bye. ¡Gracias!